Muy buenas tardes, comienza la hora más popular de la televisión en Granma, el espacio utilitario e informativo por excelencia de nuestro canal. Y para hoy quiero que estén bien atentos porque la familia Granmense va a recibir información de facilitación social relacionada con el nuevo curso escolar en la Universidad de Granma, pero además atentos todos los que tienen jóvenes en casa que van a cumplir 15 años porque está siendo vendido un módulo. ¿Cuáles características tiene? Estás a tiempo de obtenerlo porque fíjese que una particularidad es que solo la venta en la capital Granmense y todas las capitales de Cuba. También tendremos un invitado que usted lo conoce muy bien, lo conoce como Mago, pero hoy no viene como Mago, como compositor musical con una excelente noticia que sé que va a agradar a toda la familia Granmense. Y con nosotros también estará otra cantante para hablar de bolero, de peña, de canción y de amor. Sin más, sea bienvenido y bienvenida a este programa que siempre quiere parecerse a usted. Sin más preámbulos, recibimos con mucho placer al máster Eduardo David Pérez, vicerector de formación académica en la Universidad de Granma. Bienvenido de nuevo. Sí, buenos días. Buenas tardes a usted y por supuesto a toda la familia Granmense y en particular a los de la comunidad de la Universidad de Granma. Es muy importante, David, hablábamos por interno en el trabajo de mesa antes de comenzar el programa, que qué importante brindar esta información porque siempre en el criterio popular, sobre todo de estudiantes, no solamente profesores y la familia, que nos está viendo cuándo se irá a estabilizar que las clases y el curso comiencen en septiembre, que le nombran calendario académico, calendario académico. ¿Qué hay en torno al inicio del curso escolar? Pues bien, el curso 2024-2025 marca para la educación superior cubana la reanudación del calendario académico tradicional, que se extiende desde septiembre hasta el mes de julio. Eso se vio impactado por el periodo pandémico y post-pandémico, donde la educación superior transitó al curso académico, al calendario académico en año fiscal, a partir de diferentes estudios y demás, pero además para ponerlo a tono con el calendario académico de los niveles educativos precedentes, tal como ocurre en la mayoría de los países del mundo, pues la educación superior en Cuba va a regresar al calendario académico tradicional coincidiendo con el de los niveles educativos precedentes, o sea, lo establecido por el Ministerio de Educación. Así, el curso académico 2024-2025 tendrá una duración de 42 semanas lectivas para los estudiantes de nuevo ingreso y 38 para los estudiantes continuantes, y se extenderá desde el 16 de septiembre hasta el 28 de julio del presente, o sea, del 28 de julio de 2025. Tendrá una duración de dos semestres académicos, un primer semestre y un segundo semestre, y bueno, de forma general esas son las claves para la reanudación del curso. Este curso académico está marcado por la coexistencia, o sea, los estudiantes de nuevo ingreso, los estudiantes de nuestros primeros años, estarán ingresando el próximo lunes a la universidad, y los estudiantes continuantes están en su proceso de culminación del curso académico 2024. En estos momentos, los estudiantes están bien en práctica en su periodo de práctica laboral investigativa o en la realización de las diferentes convocatorias de exámenes de evaluaciones finales del segundo periodo. Bien, de modo tal que los estudiantes continuantes reanudan su periodo académico, su prof ingresan al año siguiente, el 14 de octubre del 2024. Quiere decir que la peculiaridad este año, Eduardo, es que comienza el 16 el curso escolar en la Universidad de Granma y que al unísono está concluyendo el curso anterior. Correcto. Bueno, muchas gracias por eso. ¿Algo más que quieras añadir? Sí, bueno, decir algunas generales de cómo se estará desarrollando este curso académico en la Universidad de Granma, que tiene como motivaciones fundamentales justamente el 48 aniversario de la fundación de la universidad, el 10 de diciembre, pero además el 102 aniversario de la constitución de la Federación Estudiantil Universitaria. Esto sin dudas pone un énfasis en toda la intencionalidad formativa que se desarrollará en el periodo. También decir que la universidad está desarrollando en este curso su formación de pregrado en 48 programas académicos, 35 carreras universitarias y 13 programas del nivel de formación de educación superior de ciclo corto, que inicia en este curso 2024-2025 la carrera de licenciatura en trabajo social, que va a iniciar en la modalidad semipresencial y además inicia la formación en dos nuevos programas de formación del nivel de ciclo corto, que son el técnico superior en comercio sostenible y el técnico superior en logística, de forma tal que se acentúa la pertinencia integral de la universidad en función de formar la fuerza de trabajo calificada que requieren, que da respuesta a las prioridades de desarrollo económico y social del territorio granmense. Pues son novedades muy importantes para la familia granmense y con estas novedades para la presencia de la universidad en Gran B, a ustedes les damos las gracias por haber estado con nosotros e informar a todo nuestro pueblo.